Pues Alicia se dio cuenta que desde lo alto del Teide se veían todas las Islas Canarias. Y dijo, ¡guau! Aquí sí vale la pena estar. Mira todas las islas, qué bonitas. Me encantan. Como... como la playa de Fuerteventura donde vivía el cangrejo, ¿se acuerdan? Sí. Pero más grande. Y sin más. Solo arena. Arena, y arena, y arena, y arena, y arena. El desierto. ¡El desierto! ¡Sí, señor! ¿Usted sabe lo que es el desierto? ¡Sí! ¡Sí! También hay camellos. También. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡He puesto un camellito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.